Bueno miren, ayer el gobierno a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo depositó en el Congreso a través de la Cámara de Diputados y su presidente Alfredo Pacheco el proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia es un proyecto de ley que ha estado en debate desde hace bastante tiempo que pretende generar ese aspecto o darle algún tipo de formalidad a ese aspecto que el presidente de la república ha llamado la independencia del ministerio público yo no lo veo necesariamente como una independencia sino como una reestructuración real a mi me gusta la idea, no conozco el proyecto pero me gusta la idea de que los aspectos administrativos relativos a lo que hoy se conoce como Procuraduría General de la República que tienen que ver con ese aspecto manejo penitenciario por ejemplo el INACIF que es una institución que debe ser de alguna forma debe estar separada de cualquiera de las partes en un conflicto si está bajo la ejida del persecutor judicial formal que es hoy los fiscales, los procuradores de esos puntos entonces bueno, la defensa está en desventaja pues quien me informa sobre un dato forense es parte del proceso indirectamente pero parte del proceso y así otras cosas que yo creo que esto viene a solventar reitero, no conozco el proyecto tendría que leerlo hay cosas que seguro que se podrán enriquecer en el debate pero este ha sido un proyecto bastante discutido creo que la comunidad jurídica ha aportado mucho en él y ahora se discutirá aún más en el Congreso algunos de los aspectos que este proyecto trae es la... quedaría integrado el proyecto que presenta el gobierno creando el Ministerio de Justicia este Ministerio de Justicia quedaría integrado por cinco viceministerios el Viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia Viceministerio de Representación Procesal uno de Políticas Penitenciarias y Correccionales uno de Derechos Humanos lo dije ya verdad uno de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía esos son básicamente los que serían los viceministerios un dato que señalaba ayer Antoliano Peralta es que República Dominicana ha tenido o tuvo durante los primeros 120 años de su existencia un Ministerio de Justicia que se creó en el año 1844 y no fue hasta el año 1964 cuando mediante la ley 485 se suprimió el Ministerio de Justicia así que es una experiencia que ya existe en la Judicatura Dominicana evidentemente esta tendrá los matices propios de la actualidad pero yo creo que es un proyecto interesante a debatir y que en sentido general reitero apoyo bastante como apoyo hasta la creación de la PTJ que debería también en algún momento retomarse y discutirse pero creo que ese es el camino y el camino que muchos pedíamos cuando el presidente hablaba de una reforma constitucional para darle independencia al Ministerio Público decíamos no es necesario el Ministerio Público de carrera los fiscales que postulan en audiencias esos son prácticamente todos independientes tienen un estatuto una carrera que les protege unos derechos adquiridos que no pueden tocar tienen que ir a concurso bueno lo que conocemos las independencias que están creadas y ahora lo que depende del presidente son otros aspectos que se pueden perfectamente bien separar por ley y es lo que se está planteando en esta propuesta que fue presentada ayer en la Cámara de Diputados bueno en realidad el gobierno no ha desistido de la posibilidad de modificar la constitución de la república porque la opinión del gobierno incluyendo al presidente de la república el consultor jurídico del poder ejecutivo para afianzar esto de la independencia del poder judicial es preciso lo de la modificación a la constitución el presidente ha dicho que es un legado que él quiere dejar en su paso por la presidencia hay otras opiniones como la de Oscar y esa yo la comparto en el sentido de que no sería necesario la modificación de la constitución de la república para garantizar la independencia del ministerio público lo de la creación del ministerio de justicia creo que en el esquema en el que este gobierno se ha manejado se hacía muy necesario se hace muy necesario a partir de que el gobierno parece que en el esquema actual y para respetar o para que se pueda comparar la idea de manera más adecuada sobre la independencia del poder judicial el gobierno parece que renuncia a establecer una política criminal del estado el estado el gobierno tiene que definir un perfil sobre la política criminal que tipo de crimen decide priorizar el gobierno en la persecución del estado contra el narcotráfico contra la corrupción contra la trata de personas contra el lavado de activos los gobiernos tienen un observatorio ahora se le llama así modernamente hay un observatorio para medir el índice de criminalidad en diferentes áreas donde se cometen más crímenes que está generando esta tendencia o la otra y a partir de eso el gobierno asume una política criminal para combatir tal cosa o para combatir juntamente una la otra aquella el gobierno frente al temor de que no se pueda pensar que hay interferencia entre el poder del poder ejecutivo con las acciones del ministerio público en esa parte del poder judicial entonces como que uno no entiende bien claro que es lo que está ocurriendo a partir de la creación de este ministerio me imagino verdad no hay que ser muy inteligente para colegir este tipo de cosas que a partir de este ministerio que se piensa ejercer este tipo de cosas pero en realidad no tiene que ver no tiene que ver con que el gobierno priorice una determinada una determinada área de la política criminal con la interferencia o con la incidencia del poder ejecutivo en el ministerio público es una responsabilidad del estado y siento que cuidando una cosa no se ha hecho a la otra a partir de esto y es un tema para discutirlo porque hay una serie de observaciones que han hecho algunos esas que Oscar señala sobre si tendría el ministerio de justicia o si garantizaría transparencia al momento de una investigación teniendo bajo su control lo que tiene que ver con el inasif de si es bueno o si es malo este tipo de cosas de si pudiera usarse políticamente para que el ministerio de justicia decida investigaciones o levante investigaciones sobre un crimen que se comete que pudiera usarse para perjudicar a una persona desde el punto de vista político como se han manejado aquí en ocasiones y cosas eso es para verlo eso es para discutirlo de si es bueno es conveniente que esté en la esfera del poder ejecutivo lo de la parte registral tiene que ver con lo inmobiliario hay un viceministro justamente en lo que Oscar ha mencionado del proyecto para tratar esos asuntos eso se puede discutir el proyecto se ha presentado yo supongo que habrá espacio para vistas públicas me imagino que habrá la oportunidad para que el colegio dominicano de abogados para que la asociación de abogados para que las facultades de derecho de las universidades para que las fundaciones que tienen que ver con estos temas puedan opinar puedan exponer su punto de vista y que después de eso entonces el congreso se aboque a su conocimiento vamos a esperar a ver esta será una discusión